Si Rafael ya te dijo que se van a casar, lo de menos es que sea una boda sencilla. ¿Qué? Perdóname, Isa, pero para mí con que haya amor es más que suficiente. Angie, ¿y qué te dijo? Bueno, no le gustó. Hizo muchas caras. Casi se le cae la quijada. O sea, ¿qué? Que no le gustó a Nadita, Rafa. ¿Y si no? No, en serio, Rafa. ¿Qué vamos a hacer si...